Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, edición especial. Tenemos una autora muy linda, tienen que conocerla. Luz Viviana García nos acompaña y nos va a hablar sobre su bello libro, De los 25 a los 50. Gracias, Elaine. El libro De los 25 a los 50 es un manual, una herramienta, para que usted pueda mejorar su relación primero con Dios y después con su esposo o con su esposa. No deje pasar el momento de mejorar lo que Dios necesita cambiar en su hogar para que su vida sea una vida abundante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios quiere, solamente está esperando porque usted decida. ¡Los esperamos! ¡Gracias!